Muy buenas amigos televidentes, si estás viendo este vídeo probablemente seas principiante Quizás te aburras si lo estés viendo o algún motivo tendrás, ¿no? Como bien dice el título, 5 consejos para los principiantes Para aquellas personas que iniciamos el gimnasio y estamos un poco perdidillos, no sabemos qué hacer Y sobre todo, hacemos lo incorrecto, lo contrario normalmente Así que nada, centro vídeo Consejo número 1, crea una base ¿Con qué me refiero a crear una base? Bien, a tener un nivel, ¿vale? Es decir, tener un nivel de fuerza, tener un nivel de técnica adecuado Y en general poder beneficiarnos de eso para seguir aumentando nuestra fuerza Que es lo que nos va a dar ganancia de músculo, si ese es nuestro objetivo Y si el objetivo es ganar fuerza, pues es lo que nos va a estar dando, ¿vale? Entonces eso es lo primordial ¿Cómo se consigue esto? Con curl de bíceps, no amigos Con ejercicios multiarticulares, ¿vale? Movimientos compuestos Es decir, movimientos que incluyan cuanto más músculos mejor Es decir, en el caso de un press banca estaremos trabajando Pectoral, deltoides anterior en menor medida Si lo hacemos bien, con retracción escapular, importante Eso es crear una base Tener conceptos básicos, aplicarlos para poder seguir progresando Ser eficientes en lo que estamos haciendo Y por consiguiente conseguir todo mucho más rápido Y no estar dando vueltas y perdiendo el tiempo Y tríceps, ¿vale? Pecho, deltoides, tríceps Y hay diferentes músculos estabilizadores, obviamente Pero estos serían los principales Con estos movimientos, es decir, nos centraríamos en los ejercicios básicos ¿No? Ejercicios básicos como son press banca, sentadilla, peso muerto, press militar, dominadas Podemos incluir remos, podemos incluir fondos en paralelas, flexiones Ejercicios con peso corporal Pero como digo, dejando los ejercicios analíticos Ejercicios de aislamiento en un segundo plano ¿Quiero decir que no los incluyamos? No, sí se puede Pero centremos nuestro progreso en los ejercicios básicos Ejercicios compuestos Con esto, obviamente, conseguiremos mejores resultados ¿Vale? Porque al trabajarlos más Obtendremos una mejor técnica ¿Por qué? Porque para especializarnos en algo ¿Qué tenemos que hacer, señores? Trabajar, trabajar, ensayar, enseñar Así es como se gana Así es como se consigue Así es como se mejora Consejo número 2 A tomar por el culo el ego Al carajo, el ego a la mierda El ego fuera, el ego fuera El yo muevo más fuera Yo tiro más peso, estoy más fuerte Tonterías ¿Por qué? Porque nos lleva al lugar a qué? A tener una mala técnica A tener lesiones A no avanzar Porque estamos haciendo el movimiento mal No estamos estimulando el músculo como se debe Y al final, el ego El yo, 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 yo más Yo mejor Tonterías ¿Vale? Fuera eso Porque todos en el momento de nuestra etapa Casi todos lo hemos hecho ¿Vale? Queríamos levantar más Incluso es que haciendo mala técnica Es decir, en un press banca ¿No? Bajando hasta aquí Y tirando Y tirando más de un codo que de otro Levantando el glúteo de la banca Levantando una pierna al aire Levantando Haciendo movimientos raros ¿Vale? Haciendo malabares Haciendo ahí el circo del sol Haciendo cosas extrañas Que no nos llevan a nada Y como digo Nos llevan a lesiones Mal el movimiento del ejercicio Y en definitiva A no progresar Consejo número 3 Constancia y paciencia Constancia y paciencia ¿Vale? ¿Por qué? Porque esto, ¿vale? Quiero dejarlo claro Porque mucha gente piensa Que al empezar el gimnasio Dice Buah, voy al gimnasio Voy a ir 3 meses Y me voy a poner como Arnold Arnold Como Arnold, ¿no? Por los cojones No, señor ¿Vas a avanzar mucho Ya de las cosas bien en 3 meses? Sí ¿Por qué? Porque le estás dando un estímulo nuevo Algo que nunca hayas hecho Y vas a obtener tus mejores resultados En esos primeros meses Pero haciéndolo correcto Ahora bien Constancia Porque no es cosa de ir 2 o 3 veces a una semana La siguiente no ir A la siguiente volver A la siguiente 1 A la siguiente 5 Y haciendo las cosas cuando apetece Y como queremos, ¿no? Constancia en ese aspecto De hacer lo que toca Y como toca Y paciencia De saber que esto es lento ¿Vale? Que no es cosa de meses Es cosa de años Es cosa de toda una vida Consejo número 4 Caso omiso A las críticas Destructivas Sin fundamento Y caso omiso A esa gente Que se ríe, ¿no? Bien porque eres principiante Bien porque haces cosas mal O bien porque haces cosas bien Pero al ser principiante Digamos que te quitan valor Y dicen Este tío No tener punta vea Eso que estás haciendo No tiene sentido Ja, ja, ja Que gracioso Esto, ¿vale? Porque lo digo Lo comentaré a continuación Un pegui más adelante ¿Vale? Pero bien Caso omiso las críticas Como digo Destructivas sin fundamento Para la gente, ¿vale? Incluso gente Que consideréis Colegas No digo amigos Porque un amigo no hace eso Colegas Que os digan Joder tío Estás tapando Te deja el volumen No, no, no Seguid vuestro camino ¿Vale? Esas son críticas que no No, no son Ahora bien Si estás pesando 100 kilos Y mides unos 60 Pues quizás Si que tengas razón Quizás Según la crítica constructiva Eso tienes que probarlo tú Pero a lo que me refiero Es que mucha gente Querrá tirar tu trabajo Por la borda, ¿vale? Ya sea por lo que sea Envidia Por ganas de joder Porque no tengo otra cosa Mejor que hacer Sea lo que sea Va a haberlo Va a haberlo Tienes que saberlo Tienes que estar dispuesto A soportarlo Y seguir lo que hay que hacer ¿Vale? Oídos sordos Y seguir tu camino A tomar por culo Tío, no me aportas nada Y a lo que me refiero Antes de gente que se ríe De lo que haces y demás Puedes tener una mala técnica Puedes estar haciendo un ejercicio Con una mala ejecución Y pueden reírse No es lo correcto Lo correcto sería Que esa persona Que se está riendo Se acercara y que dijera Mira, esto Considero que debería hacerse así Por esto y por esto ¿Vale? Tantas risas Tantas gilipolleces Y luego Lo que me refería de lo otro ¿Vale? Yo mis inicios Llevaba, no sé Bueno, mis inicios Llevaba un año entrenando Pero bueno Principiante, un año Un año no se consigue una mierda Y estaba haciendo pin press ¿Vale? Que el pin press Para los que no lo sepáis Que realmente no sé Por qué lo hacía Porque era principiante Y es una técnica Digamos para avanzados El pin press Consiste en hacer un press banca Pero saliendo desde abajo Es decir Tú colocas en una jaula O en un rack La barra Y simplemente Haces La fase concéntrica ¿Vale? Y no inicias El movimiento desde arriba Haces excéntrica Y luego concéntrica Sino caes de abajo Esto cuesta más ¿Vale? Y tiene una serie de beneficios Para tener fuerza Y sobre todo Superar el sticking point Y yo lo estaba haciendo Y un tío que estaba ahí Bastante avanzadillo Estaba mirándome ahí Y le decía al tío Le estaba cuchicheando Y riéndose Como si eso fuera algo raro Como si eso No sirviera para nada En fin Tonterías ¿Vale? Pero como era principiante Yo como estaba flaco Como no tenía Parece que no tenía derecho A digamos A aconsejar a los demás No darles explicaciones De por qué hacía eso Principiante No tienes ni puntería Estás haciendo tonterías Ja 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 Lo de siempre Te os voy a contar ¿No? Lo dicho Caso omiso A las críticas destructivas Sin fundamento Destructivas Sin fundamento Porque hay muchas veces Críticas que no nos gustan Pero son Verídicas ¿Vale? Es así que hay que hacerles caso Simplemente para mejorar nosotros No por otra cosa Y a la gente que se ría A tomar por culo Cinco Not obsesiones Y disfrutar el camino El obsesionarse Se refiere tanto al hecho De que tener paciencia ¿Vale? No querer las cosas ya Querer cuanto antes Porque si no nos va a llevar A frustrarnos Y a desmotivarnos Y también obsesión A no obsesionarse Con conseguirlo todo Al cien por cien Es decir Obsesión alimenticio Es un entrenamiento Si no voy a entrenar Porque no puedo Porque tengo que estudiar Ya me rayo Ya me deprimo Y llame a la semana Tirada por la borda No Y obsesión con dieta No siempre a comer No es obsesión Por comer limpio Por comer arroz Pollo Atún Y ya Y vegetales Y deja de contar No hombre Hay que hacer las cosas bien Como siempre digo Término medio Ni un extremo Ni otro El medio ¿Vale? Podemos hacer una dieta Equilibrada Adecuada Disfrutando de los alimentos Y de vez en cuando Darnos un capricho Lo que se conoce Como comida libre ¿No? Que no quiere decir Un atracón ahí Hardcore Como voy yo ¿Vale? Pero ya me entendéis Disfrutar del camino Porque considero ¿Vale? Y esto puede sonar Un poco periculero Que si no se disfruta De lo que se hace Al final No se consigue nada ¿Vale? Porque tú cuando estás Obligado a hacer algo Cuando estás obligado A hacer una tarea No lo haces como No sacas lo mejor de ti Cuando se disfruta Cuando de verdad Sientes Lo que haces ¿Vale? Cuando de verdad Te gusta Lo amas Lo que os voy a contar Es cuando sacas Todo tu potencial Cuando de verdad Lo haces con gusto Con pasión Y cuando de verdad Se consigan las cosas ¿Vale? Así que te tiene que gustar Para poder durar Porque si no es cosa De meses De años Quizás vayas Dos años Quizás vayas Tres Y lo dejes Porque prefieras Guardar las chapas Prefieras otras cosas ¿No? Pero al final Sobre todo Como digo No obsesionarse Y lo más importante Disfrutar De lo que haces Y nada Estos son mis cinco consejos ¿Vale? Para gente principiante Y considero bastante Interesantes Y los más Digamos Necesarios Porque seguro Que habrá muchos más Pero estos Digo yo Considero yo Que son los más esenciales Para 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 Llegar a donde se debe llegar ¿Vale? Bajo mi punto de vista Como siempre Algunos estaréis A favor De lo que digo Otros estaréis en contra Como siempre digo Las opiniones son como los culos Todos tenemos uno Y es lo que hay Un saludo gente Y mantenidos secos Y rocosos Y si Bueno Ya que esto Me va a hacer un poco De spam Si te ha gustado el vídeo ¿Vale? O te parece interesante O crees que pude Ayudar a alguien No está de más Lo agradezco Que lo compartas Le deis like Y ya está ¿Vale? A cuidarse Y a tope ¿Vale?